Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio la ceremonia de la segunda premiación de la empresa Miraflorina Inclusiva. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor la doctora Malena Pineda, de la Defensoría del Pueblo, y el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Para quienes pido, un fuerte aplauso, por favor. Se va a proceder a presentar a todos ustedes la semblanza del segundo premio Empresa Miraflorina Inclusiva y sus logros con la empresa privada, que a continuación les vamos a presentar. El premio Empresa Miraflorina Inclusiva reconoce las buenas prácticas de la empresa privada que implementa medidas de accesibilidad y acciones de inclusión para que las personas con discapacidad puedan usar todos los servicios y espacios públicos sin restricciones. Desde su primera edición en el 2011, a la fecha se han realizado un arduo trabajo. Emitiendo recomendaciones para que las empresas mejoren sus medidas internas y externas, dirigidas a sus clientes con discapacidad. Por eso, se crea la campaña de comunicación Ponte en mi Lugar, mediante la cual se otorgan capacitaciones gratuitas en buen trato a las personas con discapacidad, sensibilizando a los trabajadores de las empresas y recomendando medidas de accesibilidad a las empresas de acuerdo a la normativa vigente a nivel internacional y nacional. El resultado a la fecha son 19 empresas con personal informado, 304 trabajadores capacitados y 28 capacitaciones efectuadas a septiembre del 2013. Se ha trabajado con Banco de Crédito del Perú, Escocia Bank, Banbif, Banco BBVA, Banco Interbank, Caja Cusco, Hotel Ibis, Casino Atlantic, Saga Falabella, Plaza Bea, Restaurante Pampa de Amancaes, Restaurante Punto Azul, McDonald's, Restaurante Donatello, Hotel Thunder Beer, Restaurante Fiesta Gourmet, Restaurante Cuarto y Mitad, Restaurante El Parrillón y La Tiendecita Blanca. Nuestros logros se visibilizan en las siguientes acciones implementadas. Estacionamiento accesible, cajeros accesibles, cartillas en braille, rampas de acceso mejoradas, uso de salva escalera, guías para dirigir a personas ciegas dentro de supermercados, plataforma de atención al público mejorada, señalización en pasillos, colocación de señalética para acceso de personas ciegas con superroguía, capacitaciones a personal en buen trato a las personas con discapacidad, clientes de las empresas. De esta forma, las empresas que hoy reconoceremos en el segundo premio Empresa Miraflorina Inclusiva fueron evaluadas por nuestro jurado calificador, conformada por la doctora Malena Pineda Ángeles, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, y la señora Susana Stiglitz Watson, vecina Miraflorina, con discapacidad auditiva y consultora internacional en temas de discapacidad, y el señor Francisco Bertel, miembro de la Junta de Vecinos Notables de Miraflores, quienes deliberaron, apreciando las medidas implementadas, que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, sean clientes internos, trabajadores con discapacidad, o clientes externos, usuarios de los servicios que ofrece la empresa. De esta manera entonces, señoras y señores, se va a proceder a entregar el reconocimiento a los participantes en esta mención, en este concurso. Invitamos al representante de Atlantic City. Representante de Olimpiadas Especiales. Se lo guardamos. Representante de Supermercados Peruanos Plaza Bea. Hacemos mención que la categoría PYME ha sido declarada desierta. Y a continuación, se hará la presentación de los ganadores en la categoría Gran Empresa. Mención de honor. Propuesta por el jurado calificador en mérito a las acciones de accesibilidad universal y de inclusión implementadas de manera especial para las personas ciegas, tales como cartillas braille, habitaciones accesibles para personas ciegas con su perro guía e información diversa en braille. El premio es para Hotel Libis. Segundo lugar, al número de personas con discapacidad que elaboran en la empresa que integra a personal de la familia de las personas con discapacidad auditiva, mejorando la calidad de vida de las personas sordas y sus seres queridos. El reconocimiento para la empresa Renzo Costa. Primer lugar, en mérito a sus políticas institucionales, procesos y procedimientos que favorecen la contratación y los derechos del trabajador con discapacidad dentro de la empresa, así como las medidas de inclusión vinculadas al buen trato hacia las personas con discapacidad. El premio recae en Saga Falabella. Felicitaciones a todos los participantes y también a quienes han ocupado los primeros puestos en esta premiación de empresa Miraflorina Inclusiva. A continuación, las palabras del representante del primer lugar en esta premiación, el señor Felipe Flores Gorriti de Saga Falabella. El aplauso para él. Muchas gracias ante toda la Municipalidad de Miraflores, al jurado calificador. Señor, este mes de octubre para nosotros ha sido un mes bastante especial en Saga Falabella. Debe ser porque es el mes del señor de los pilagros. El otro día me decían eso porque en las últimas semanas hemos sido mencionados y nombrados como entre las mejores 100 empresas de reputación corporativa en el Perú. en el puesto número 32 en Responsabilidad Social Empresarial a nivel nacional. El día 16 fuimos marca empleadora, como el empleador más atractivo en lo que es tiendas por departamento en nuestro país. Pero créame, señor alcalde de Miraflores y los aquí presentes, que para nosotros este reconocimiento es el más importante que hemos tenido en estas fechas. quienes conocen nuestra participación y nuestro tema personal. Yo tengo un hijo discapacitado, mi hijo mayor, y por eso sé que lo fundamental que tenemos que hacer en nuestra sociedad básicamente es romper las barreras mentales de la gente. Porque la limitación no es de la gente que tiene discapacidad, la limitación es de la gente que no la tenemos y que tenemos una serie de barreras mentales en la sociedad que se traducen lamentablemente en nuestras instituciones muchas veces, en nuestras empresas y en nuestro gobierno, por qué no decirlo. Es por eso que para nosotros este reconocimiento es realmente especial y felicito a la Municipalidad de Miraflores y en especial a Jorge por este lindo trabajo, porque creo que nos incentiva y nos motiva a seguir luchando por romper esas barreras mentales y construir una sociedad más justa, más digna y más humana, que es en el fondo lo que todos perseguimos. De verdad, muy reconocidos y más bien nosotros somos los honrados de poder haber participado. Muchas gracias. Y a continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. El aplauso para él. Muy buenos días con todos y con todas, especialmente a los miembros de la mesa, a la doctora Malena Pineda que nos acompaña. Desde la Defensoría del Pueblo y hace un buen tiempo, haciendo un magnífico trabajo, siempre pensando en los seres humanos, en las personas en particular con discapacidad. Al doctor Carlos Contreras, que es nuestro gerente de desarrollo humano, una magnífica persona, que tiene además un equipo de trabajo que trabaja muy bien, que viene haciendo cosas muy positivas por nuestra sociedad, por nuestra gente, y que entre una de las tantas cosas que ellos han ido diseñando como política para hacer que Miraflores sea una ciudad cada vez más accesible e inclusiva, se les ocurrió plasmar este concurso, donde involucraban voluntariamente a las empresas miraflorinas. Miraflores es una ciudad de un poco más de 9 kilómetros cuadrados de extensión, pero que tiene muchos comercios, tiene muchas empresas, tiene una gran gastronomía, tiene hoteles, tiene servicios. Y entonces un día nos preguntamos por qué no involucrar voluntariamente a esta población empresarial que tiene mucho potencial y además que da servicios, y que son servicios que tienen que ser también inclusivos y que nos permitan tener una ciudad accesible y digna para sus ciudadanos. Entonces, hace un año tuvimos la primera versión de empresas inclusivas y se premiaron Renzo Costa, que esta vez ha quedado en segundo lugar, también tuvo una destacadísima participación y ganó y estuvo presente. Y este año se ha vuelto a presentar y hay nuevos actores. Con alegría veía yo la lista y repasaba los nombres de las personas jurídicas que han estado vinculadas este año con el tema de este concurso. Y veo que cada vez se suman más. Y estoy seguro que el próximo año serán todavía más. Y cada vez habrán más compromisos. Y otra vez recalco el tema que son compromisos voluntarios. Son compromisos que no se imponen, sino que nacen. Y esos son los compromisos más duraderos. Son los reales. Son los que se hacen con el corazón. Y que se van plasmando para la generación de una sociedad, como se ha dicho, más justa, más fraterna, más reconciliada, más digna en última instancia. ¿Y cómo olvidarnos de nuestro jurado? No nos podemos olvidar de nuestro jurado, en realidad. Hemos tenido un jurado de lujo. Aquí está Malena, a quien ya mencioné, que ha participado conjuntamente con Susana Stiglitz, que es una vecina que nos ha enseñado muchísimas cosas desde la perspectiva de su propia realidad. Ella tiene discapacidad auditiva. Y nos ha ido ayudando a conocer muchas cosas que teníamos que implementar aquí en la municipalidad. Y por supuesto, que también, por segundo año consecutivo, nos acompaña en el jurado un vecino notable, el señor Augusto Bertel. Quien teniendo muchísimas obligaciones, dispone de tiempo para esta encomiable labor y esta vinculación con todos nosotros para poder premiar a las empresas que hacen que Miraflores sea una ciudad accesiva e inclusiva para las personas. Con accesibilidad y con inclusividad para las personas. Esto nos ha permitido a nosotros desarrollar una serie de tareas, como por ejemplo en la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPET, como con nuestra participación continua y constante para buscar que otras instituciones como Conadis o quienes trabajan de la mano de las personas con discapacidad cada vez tengan más espacios y mejores frutos a los que nos sumamos nosotros con trabajo pequeñito, casi anónimo, pero con muy buena voluntad. Y estoy seguro que si sumamos cada vez a más actores, vamos a tener realmente una sociedad transformada. Yo quisiera, simple y llanamente, mencionar que cada vez que uno recibe una distinción, sin duda es una felicidad. Y uno tiene que lucir esa distinción con orgullo, con alegría, levantando los ojos al cielo y agradeciendo a Dios por haberla recibido. Pero más allá que eso, y es lo más importante, renovar el compromiso para seguir trabajando, para tener una mejor sociedad. Si todos tuviésemos un poquito de esas ganas, estoy seguro que este país sería muchísimo mejor, más grande, un país más armonioso, más digno. Esa es nuestra tarea. Estamos todos llamados a ser verdaderos agentes de cambio desde el lugar donde nos encontremos. Habrán algunos que tendrán algún rol un poco más protagónico que otros, pero todos los roles son importantísimos y todos los roles van a generar este beneficio para la sociedad. Espero, pues, que el próximo año tengamos más empresas participando y que cada vez demos una mayor posibilidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que se sientan debidamente bien tratados. Que este sea un espacio, pues, de dignidad donde todos podamos buscar lo que es el factor común de las personas, la búsqueda de la felicidad. Y que este trabajo siga trayendo los frutos del caso y mi agradecimiento a todas las empresas que han participado, hayan sido galardonadas o no. Creo que la mejor forma de saber que son empresas que han tenido el coraje, la valentía y el cariño de participar, es que se pusieron en el partidor. No gana el primero que llega, o mejor dicho, sí gana, y gana muy bien, pero ganan todos los que se ponen en el partidor. Y eso es lo que nosotros valoramos desde la Municipalidad de Miraflores y queremos terminar diciendo muchas gracias por ello. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Para culminar esta ceremonia se va a tomar una fotografía con todos los ganadores, acompañado por el señor alcalde y los miembros de la mesa. Por favor, todos los que han recibido la distinción. Muy bien, muchas gracias. De esta manera concluye la ceremonia de premiación a la segunda edición de Empresa Miraflorina Inclusiva. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, invita a los presentes a un compartir que se ha preparado para esta ocasión especial. Gracias. 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 Gracias.